¡Viva! ¡No hay aborto! ¡Viva la vida! Ciertos grupos lo que intentan o lo que buscan es defender lo que consideran es el derecho a la vida, para el concebido. Pero no tenemos que olvidar que hay una vida concreta que fue eliminada por este gobierno mientras estos ejercían su derecho, su derecho a protestar legítimamente. Y nadie dice nada al respecto. Nosotros consideramos que no es posible que se llegue a la cifra de 70 muertos y sin embargo no haya ninguna responsabilidad política, no haya ninguna investigación sobre cuáles fueron las acciones del ejército, por qué actuaron como debían de actuar, por qué la policía utiliza estos métodos de represión y de ataque directo al cuerpo Sin ninguna intención de llegar a un diálogo o de dispersar pacíficamente a las personas, sino simplemente de atacar. Hemos visto a la congresista Rosángela Barbarán. ¿Qué opinas de que ella está en la marcha pro vida? Esa es una actitud hipócrita, porque no se puede defender la vida de espaldas a un gobierno que está quitando la vida a la juventud, a los campesinos, a la gente pobre, a los estudiantes en nuestro país. Entonces, ese tipo de congresistas no representan a nuestra nación. Es una vergüenza que podamos tener personas así en el Congreso. Y yo creo que necesitamos urgente que este Congreso se cierre. Yo considero que todas las personas tienen el derecho de expresar su visión política, sea de izquierdas, de derechas, de conservadores o progresistas. La idea es que en todo momento tenemos que defender lo que es común para todos y lo que a todos nos importa, que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales a la vida, a poder tener un proyecto de vida, a poder desarrollar tu propia personalidad, a poder protestar, a reunirte, a expresar tu opinión. Todas esas cosas que se están vulnerando por este gobierno. ¿Y a quién le corresponde defenderlos si es el propio Estado quien no lo hace? A nosotros. Yo también soy evangélico, soy pastor evangélico. Yo estoy a favor de la vida, pero la vida con dignidad, con justicia, con respeto a los derechos humanos. Eso es lo que reclamamos.